Seguro que más de una vez te ha pasado que te ha sobrado un poco de comida y no sabes cómo utilizarla. A mí me encantan las recetas de aprovechamiento porque te permiten ahorrar dinero y dar una segunda vida a esa comida que ya tenías elaborada y en muchos de los casos el resultado final es todavía mejor que el anterior. O sea, maravilloso. Hoy te dejo aquí 9 recetas deliciosas para aprovechar todo tipo de platos. Así que que las disfrutes. Eso sí, aquí te dejo las ideas. En el cajetín de la descripción os dejo la receta completa paso a paso para que consultéis solo aquellas que os interesan porque si pongo aquí toda la elaboración de todos los platos me va a quedar un vídeo de hora y media. Pues como que no es muy interesante la verdad. Pero antes de ir con estas recetas por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Croquetas de sobras de arroz o tortitas. Si hay algo con lo que no calculo bien es con el arroz. De hecho prefiero pasarme que quedarme corta. Así que la mayoría de las veces sobra. Por eso son muchas las recetas de aprovechamiento que hago con arroz. Aunque mi favorita, sin lugar a dudas, es esta. Me encanta y da igual qué tipo de arroz te haya sobrado porque todos encajan con esta receta. Puedes hacerla con forma de croqueta o hacerla con forma de tortita. Que las disfrutes. Pan de ajo. El pan es otra de esas cosas que cuesta calcular, especialmente cuando tenemos invitados en casa. Y de nuevo, al igual que me ocurre con el arroz, prefiero pecar por exceso que por defecto. Prefiero que me sobre y aprovecharlo de cualquier manera a que haya alguien que se quede sin comer tanto como quisiera porque me he quedado corta a la hora de comprarlo. Una receta que me encanta por su sencillez y por lo buenísima que está es el pan de ajo. Es un estilo al pan de ajo que podemos adquirir en varias cadenas de comida rápida o comida chatarra. Pero menos graso, más sabroso y por supuesto casero. Desde mi punto de vista, infinitamente más rico. Sin duda, una receta que te recomiendo además de por todo lo anteriormente mencionado también porque se hace súper rápido y porque es facilísima. Boudin de pan. Esta es otra manera de aprovechar pan, pero en este caso, en lugar de hacerlo para hacer un entrante o acompañamiento lo usaremos para hacer un postre delicioso. Uno que me encanta. Se podría decir que es parecido al flan tradicional, pero con ligeras variaciones. Por cierto, no solo sirve para aprovechar ese pan que se ha quedado duro. También lo puedes hacer con unas magdalenas, unos sobaos, unos bollos, donuts, croissant o lo que tengas en casa blandito y tipo pan. Dependiendo del bollo que utilicéis, tendrá ligeras variaciones en el sabor. No dudes en probar distintas combinaciones. ¡Te encantará! Tortilla guisada. Seguro que alguna vez que has hecho tortilla de patata te has comido los últimos trozos haciendo un gran esfuerzo para que no queden ahí. A mí por lo menos me ha pasado porque la tortilla fría no me entusiasma demasiado. Además se queda como más seca y menos sabrosa. Por eso esta receta me gusta tantísimo. Porque conseguimos que quede jugosa y sobre todo muy sabrosa. Y lo mejor de todo, puedes acompañarla y personalizar la salsa tanto como gustes. Te aseguro que no habrá fallo y que no quedarán ni las migas. ¡Exquisita! Canelones de pollo. Canelones de pollo. No os vais a arrepentir ni un poco porque es diferente a la receta tradicional de canelones. Es decir, no he cogido ni receta de canelones y he sustituido a la carne picada por sobras de pollo. Sino que es una receta nueva, diferente y espectacular. No os la perdáis, por favor. Sopa de cebolla. La sopa de cebolla es otra de esas recetas ideales para aprovechar el pan que se ha puesto duro. Entiendo que algunos penséis que una sopa de cebolla no parece nada apetecible. De hecho a mí, que me encanta la cebolla, me parecía una auténtica locura cuando la vi por primera vez. Pero cambié de idea totalmente cuando la probé. Y desde entonces, cada vez que la hago, cuando tengo invitados, todos marchan con la receta bajo el brazo. Esto es un hecho. Así que no dudéis en probarla porque os va a encantar. A continuación, os voy a compartir tres recetas que utilizo normalmente para aprovechar las sobras de carrilleras guisadas. Que por cierto, os dejo el enlace a esta receta también en el cajetín de la descripción. Cualquiera de las siguientes tres recetas las puedes hacer con cualquier sobra de carne guisada. No tienen por qué ser necesariamente carrilleras. Bocadillos de carrilleras. Estos bocadillos tipo gourmet son extremadamente sencillos de hacer y los podéis personalizar tanto como gustéis. Yo he utilizado pan cristal porque es como muy ligerito y crujiente. Y también he utilizado una salsa suave de queso. Pero puedes utilizar otro tipo de pan, cualquier otra salsa que te guste más. Lo que queráis. En cualquier caso, que lo disfrutéis. Croquetas de guiso. Estas croquetas son mis favoritas. Siempre que me sobra guiso, lo reservo para hacer estas croquetas. Siempre y especialmente si son carrilleras, que son mi guiso favorito. Aprovechando la salsa para hacer la velouté y utilizando los trocitos de carne, quedan unas croquetas muy intensas de sabor. Pero muy, muy intensas y muy cremosas. Un auténtico espectáculo para nuestros paladares. Sin duda, mi manera favorita de aprovechar una carne guisada. Tacos a la española. Otra manera más de aprovechar las sobras de esta deliciosa carne. O de cualquier otra. Insisto, no necesariamente tenéis que usar unas sobras de carrillera. Valen de cualquier carne guisada. Tan solo tendremos que calentar las sobras y rellenar los tacos con la mezcla. Luego podéis añadir algún otro ingrediente como los que yo he usado en esta receta. Y ya está. No dudéis en probar distintas combinaciones porque ya sabéis, a cada persona os gusta una cosa. A unos les gusta más la cebolla, a otros más, yo que sé, el queso. No dudéis en personalizarlas tanto como gustéis. Como veis, son muchas las recetas que podemos hacer con sobras. Cada una de ellas, deliciosa. Y vuelvo a decir una vez más, por si acaso, para que nadie se lo olvide ni se lleva confusión. Os dejo aquí, en el cajetín de la descripción, aquí abajo, los enlaces a las recetas completas. Y no las he puesto completas aquí por una razón obvia. No queremos un vídeo larguísimo. Así que, os dejo aquí las ideas, abajo las recetas completas, consultad la que más os guste. Pero antes de iros, por favor, suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Gracias!